Bienvenidos una vez más a Mejor Cada Día. Vivimos un momento difícil en el que aumentan los casos de familias que consumen comida basura porque es más barata. Muchas de ellas deben mantenerse con escasos recursos económicos y están comenzando a alimentarse mal para poder llegar a final de mes. Para hablar de este preocupante tema tenemos hoy con nosotros a Lourdes Estalayo, dietista-nutricionista. Pero como siempre, antes de pasar a hablar con nuestra invitada de hoy, vamos a ver qué opinan ustedes sobre el tema en nuestro espacio de opinión pública. La verdad es que creo que no, porque una dieta saludable necesita variar y con la crisis la mayoría de gente come pasta y cosas baratas, vamos. Yo creo que sí es posible, siempre y cuando tú te distribuyas bien y comprando los alimentos necesarios, creo que sí. Muy difícil. No, porque con la crisis no se puede, porque ya te digo que la alimentación es cara y todo es caro. Yo creo que en los tiempos que estamos podremos llevarla, no tenemos más remedio. Sí, la verdad es que yo creo que sí. La carne, el pescado es básico. Sí, igual que la carne, el pescado, verduras, frutas, creo que sí. No abusar de ninguna cosa, pero comer un poquito de todo. Nuestro carnismo lo necesita, ¿no? No, no, no es imprescindible. Sí, las carnes y los pescados y todo esto, básicamente es necesario. Carne de pescado y fruta, verduras también, pero yo como poco. Lo que son carnes, frutas, verduras, la patata, algunos hidratos. Sopas, verduras, un poquito de fruta también, pescado. Entre las verduras, las carnes, la leche, los cereales, el queso. Las carnes, el pescado, la fruta, las verduras. Porque no es barato, ¿no? Creo que hablando de tiempos de crisis, siempre la fruta y verdura que está de temporada, creo que la puedes conseguir más barata. Bueno, primero porque ya que la tenemos de temporada, pues no va a costar más económico. Segundo lugar, porque la fruta se lleva muchas vitaminas, que sobre todo nuestros hijos y nosotros también, aunque seamos un poquito más mayores, pues la necesitamos, ¿no? Porque son las más frescas, ¿no? Y las que están bien. Bien maduritas y no verdes. Porque será más fresca y la economía, digo, económica puede ser, puede ser que con la temporada estará más barato. Porque justamente la encontramos a mejor precio que la otra que viene de exportación de fuera. Y después de escuchar unas opiniones tan variadas, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Lourdes Estalayo, dietista-nutricionista. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por venir al programa. Es un gusto, Priscila. Gracias. Y comenzamos hablando de qué significa comer bien. Pues comer bien es ingerir ese tipo de alimentos que van a ayudarte a tener una buena salud. Esos alimentos tienen que estar bien representados, es decir, tenemos que tener una variedad de ellos. Tenemos que tener las proteínas, vitaminas, minerales, hidratos de carbono y grasas, porque cada uno de ellos va a desempeñar una función importante en el organismo. Eso sería comer bien. Comer variado, ¿no? Eso es, comer variado. Un poco de todo. Eso es, exactamente. Y con los nutrientes principalmente que el cuerpo necesita, porque además de nutrirnos nos va a dar la energía, nos va a dar la salud y todo lo necesario para poder afrontar la vida diaria. ¿Y se puede llevar una dieta saludable con el salario mínimo cuando además hay que pagar una hipoteca, un alquiler, los gastos del día a día? Escuchamos a la gente en la calle que algunos decían que si era posible, otros que no, que con un salario mínimo una dieta saludable no era posible porque tienes que comprar muchas cosas. Eso es, es una muy buena pregunta y que mucha gente hoy en día se hace. Yo sé que lógicamente cuando el presupuesto se ha cortado, pues cuesta un poquito más organizar la cantidad que vas a destinar a la alimentación. Pero yo reconozco que es lo más importante y en lo que verdaderamente tenemos que dedicar un tiempo para saber destinar una suma necesaria. ¿Por qué? Porque de lo que comemos va a depender nuestra salud. Y si no hay salud, pues lógicamente las personas no pueden trabajar y no pueden enfrentar el día a día. Entonces, organizando bien, administrando bien esa cantidad, se puede hacer una buena elección. También a lo mejor viendo dónde vamos a comprar, ¿no? Comparando precios. Sí, sí, eso es. Luego veremos algunas pautas para saber comprar con un presupuesto adecuado, por supuesto. ¿Qué alimentos básicos no pueden faltar en nuestra dieta? Pues alimentos básicos serían los alimentos frescos como las frutas, verduras, hortalizas, el aceite de oliva, la legumbre, por ejemplo, los cereales, las patatas, que también son importantes porque son alimentos más o menos económicos y son bastante completos en su composición nutritiva. Eso sería un poquito la base, la base. Y lo interesante es que los que te he mencionado no son los más caros, no son los más caros. Son alimentos que tienen todo tipo de nutrientes porque tienen proteínas, vitaminas, minerales, hidratos de carbono. Y, como te digo, es lo que el cuerpo necesita para poder funcionar, para que haya salud y para poder enfrentar las exigencias de cada día. Frutas, hortalizas, pescados, carne, cada vez están más caros y la gente tiende a utilizar mucho la pasta, el arroz. ¿Eso es correcto? Pues eso no es correcto, Priscila. No es correcto porque cuando comemos solamente de un grupo de alimentos, lo que estamos haciendo es crear una dieta desequilibrada. Todo eso va a contribuir para que las funciones que el organismo necesita realizar pues no las haga de una forma correcta porque le faltan esos nutrientes, ese combustible que de alguna forma le va a capacitar, le va a preparar y le va a ayudar. Hoy en día, como bien has señalado, la gente cada vez usa más los hidratos de carbono simples porque son más baratos. O bien pan blanco, arroz, pasta y claro, hasta una cantidad, una proporción pues está bien, pero siempre y cuando no dejemos de ingerir pues frutas, verduras, hortalizas, que de alguna forma, como hemos mencionado al principio, pues sus nutrientes, es decir, las vitaminas, minerales, oligoelementos, pues son fundamentales para conservar la salud. Entonces, es importante que las personas se tomen esto muy en serio porque, como vamos a ver, pues inmediatamente, si una persona organiza bien la cesta de la compra, se puede llegar perfectamente con un presupuesto ajustado porque los alimentos naturales frescos, pues normalmente no son caros, no son caros. Siempre va a depender de dónde vayas a comprarlo, por supuesto, pero hay que dar prioridad, hay que dar prioridad a este tipo de alimentos. Entonces, lo que decíamos al principio, hay que comer de todo un poco, no abusar de la pasta y del arroz. Exactamente, si abusamos exclusivamente de la pasta y del arroz, lo que vamos a producir es obesidad, porque hay un exceso de carbohidratos, un exceso de azúcares. Entonces, cuando nos excedemos en la cantidad que el cuerpo necesita, eso se transforma en grasa, ¿sabes? Y, por otro lado, como te he dicho, estaremos carentes de los otros nutrientes que tienen otras funciones en el organismo. Entonces, va a haber un desequilibrio, va a haber un desequilibrio, tanto a nivel físico como a nivel psicológico y en otros aspectos en los que los otros nutrientes van a, de alguna forma, actuar. ¿Y se puede vivir sin carne ni pescado? Pues esa es una muy buena pregunta y, sobre todo, creo que más ahora en las que la economía, pues, de alguna forma no llega para comprar este tipo de alimentos. Los alimentos de origen animal, como son las carnes y los pescados, normalmente son los que suman más en la cuenta de cada día. Y hoy en día se ha comprobado que perfectamente podemos vivir sin tomar este tipo de alimentos. Hay grupos de población, que son los vegetarianos, o bolactovegetarianos, que prescinden totalmente de estos alimentos y se ha comprobado que todos sus requerimientos nutricionales están suplidos tomando alimentos exclusivamente de origen vegetal. Sí que es verdad que cuando una persona va a evitar los alimentos de origen animal, tiene que estar muy bien informada. Porque, como hemos mencionado al principio, el cuerpo humano necesita determinados nutrientes y hay que ver en qué alimentos se van a encontrar para poder combinarlos, poder ingerirlos, de manera que nuestro cuerpo, pues, tenga todo lo que necesita. De alguna forma, compensar con otros alimentos, ¿no? Exactamente, compensar con otros alimentos. Hay personas que asocian la proteína exclusivamente con la carne o con los alimentos de origen animal. Y cada vez son más los estudios que nos muestran que perfectamente se puede encontrar esa proteína en otros alimentos de origen vegetal. Lo único que, como muy bien has mencionado, hay que saber combinarlos y saber, pues, repartirlos, proporcionarlos para que de esa forma, pues, estemos con todo lo que el cuerpo necesita para funcionar bien. ¿Es más barato ser ovolacto vegetariano? Pues, yo diría que sí. Yo diría que sí. Porque los alimentos que adquieres son, como hemos mencionado, de un precio más asequible. Normalmente, los alimentos frescos naturales, como son las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, son más baratas que los alimentos de origen animal, que las carnes y los pescados. Entonces, realmente se puede ahorrar. Por eso, en estos momentos de crisis, yo creo que también es una oportunidad para que las personas busquen otras alternativas, otras opciones a la carne. Verán, descubrirán que realmente existen, que perfectamente podemos comernos una hamburguesa totalmente vegetariana, exenta de proteínas animales, exentas de grasas animales, con los inconvenientes que este tipo de sustancias tienen a la salud. Son más económicas y, sobre todo, más saludables, que también es importante. Eso iba a apuntar yo. Cuidamos la salud y también el bolsillo. Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué es el seitan o el tofu? Sí, mira, el seitan es un tipo de gluten. El gluten es la proteína que se extrae del trigo. Entonces, hay diferentes formas de presentación. Hay personas que, a partir de la harina enriquecida, con un trabajo un poco laborioso de intentar lavar esa harina con agua, consiguen una bola de gluten. Esto se hacía hace un tiempo atrás, cuando no existían otras opciones. Hoy en día te venden directamente ya la harina de gluten. Entonces, esa harina se puede, de alguna forma, trabajar y, con ella, poder hacer un preparado que puede, de alguna forma, sustituir a los filetes de carne. Es un alimento rico en proteínas porque tiene los siete aminoácidos que el cuerpo necesita, siete aminoácidos esenciales. Es verdad que le falta uno esencial, que es la metionina. Por eso, cuando se prepara el gluten, se suele recomendar, pues, o bien prepararlo con hortalizas y verduras o mezclarlo con legumbres para que ese aminoácido que falta se pueda complementar, de tal manera que la persona tenga una proteína de un alto valor biológico. Eso sería el gluten, que, como te digo, pues eso tiene una presentación. Normalmente, cuando se elabora, es como una bola de color marrón claro que se pone a cocer con agua de verduras, hortalizas, caldos vegetales y luego ya se corta como uno desee, en forma de filetes, en forma triturada para rellenar hamburguesas, para rellenar empanadillas. En fin, está muy buena. Yo en mi casa la suelo preparar. Y luego el tofu, el tofu sería algo así como el equivalente al queso fresco, pero de la leche de soja o del licuado de soja. Eso es. Entonces, es un alimento que, en este caso, el tofu sí que tiene todos los aminoácidos esenciales. Y es un alimento que se puede comer como dulce o como salado. Y lo interesante es que es del tipo de alimentos que, además de nutrir, se ha comprobado que tiene sustancias que nos protege contra las enfermedades. Hoy en día se habla mucho de las isoflavonas de la soja. Pues el tofu tiene isoflavonas. Con lo cual, pues para las mujeres que están perimenopáusicas o menopáusicas, le está protegiendo contra todos los malestares indeseados de la menopausia. Aparte de que ayuda a prevenir de otras dolencias. ¿Y podemos conseguirlos en cualquier supermercado, establecimiento, está al alcance de la gente? Pues mira, en las grandes superficies hay una sección dedicada a los productos de dietética y están mucho más accesibles a las personas. Incluso los precios cada vez son más populares porque la gente se va mentalizando. Se va mentalizando que los alimentos naturales, aparte de nutrirnos, siempre nos van a proteger contra las enfermedades. ¿Podría darnos algunos ejemplos de platos de proteínas vegetales que sean económicos? Pues sí, sí, claro que sí. Además es muy sencillo, es muy sencillo. Por ejemplo, cuando hacemos una legumbre, unos garbanzos, lentejas, alubias, y echamos un puñedito de arroz, ahí estamos consiguiendo una proteína completa. Eso puede sustituir perfectamente a un filete de carne. Que a las personas igual no les gusta comer arroz con la legumbre, pues ahí echan hortalizas. Ahí pueden echar cualquier tipo de verdura u hortaliza. Pueden echar patatas también. Y eso, de alguna forma, está complementando ese aminoácido que le falta a la legumbre. Luego también, cuando cocinamos, cuando comemos un pan integral completo, es decir, que no ha sido refinado, tiene también proteínas muy importantes. Decíamos anteriormente que los cereales tienen siete aminoácidos esenciales. Entonces, si comemos un plato de legumbre y un buen pan integral, estamos complementando también la proteína. O sea, no es tan difícil. Hemos hablado del seitan, el poder preparar, pues eso, filetitos de seitan, el poder echar taquitos de tofu en la ensalada, en los macarrones, el poder echar soja texturizada. texturizada. O sea, hoy en día hay muchísimas opciones, muchas opciones y una gran variedad de platos. Se trata de informarnos un poco, ¿no? Exactamente. Lo que sí que sería importante es eso, que una persona, antes de que se anime a cambiar su régimen alimenticio, que lea muy bien, que conozca lo que necesitamos tomar, que qué proporción de proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales, en qué alimentos lo vamos a encontrar y luego intentar distribuirlo a lo largo de las comidas que va a hacer a lo largo del día. Los huevos son una fuente de proteína barata, pero tenemos diferentes clases. ¿Qué diferencia hay entre los huevos de número 0, 1, 2 y 3? Exacto, muy buena pregunta y muy importante y creo que es necesario que las personas lo conozcan. En las cáscaras de los huevos hay un numerito, los números que acabas de mencionar. Es un tipo de código alfanumérico que llaman. Entonces, dependiendo de la numeración, del 0 al 3, pues nos va a indicar dos cosas. ¿Dónde ha sido criada esa gallina y qué tipo de alimentación ha recibido? Por ejemplo, el 0 son las gallinas que son criadas pues de una forma abierta en el campo y son alimentadas con alimentos biológicos. En el caso del 1 son aves que están al aire libre, son lo que llaman camperas, pero sin embargo son alimentadas con piensos. En el caso del 2 están todas ahí hacinadas durante las 24 horas del día, tienen ahí la luz encendida para que produzcan y produzcan. Ya de alguna forma las condiciones ya no son tan sanas como las otras. Esa sería el 2. Y el tercero pues ese ya sería pues el más insano porque son las granjas pues de producción masiva están ahí pues eso en jaulas en vertical y bueno, ahí están las pobres en condiciones un poco más insalubres. Entonces, conforme aumenta el número pierde calidad de alguna forma. Exactamente, eso es. Exactamente. ¿Y eso lo vemos en el huevo? ¿Viene un sello? Sí, lo vemos en la cáscara, exactamente. Normalmente, mira, en la misma caja ya suele indicar cuando son camperos a diferencia del resto de los de granja. Y luego ya en la cáscara ya ahí nos viene la numeración. Entonces, es interesante que nos fijemos. Según el numerito sabremos dónde han sido criados y qué tipo de alimentación han recibido. ¿Podemos prescindir de las frutas y verduras frescas? De ninguna manera. Hay otros alimentos que sí podemos prescindir, como hemos hablado anteriormente, pero las frutas, verduras, hortalizas, son fuentes directas de vitaminas, minerales, enzimas, que son fundamentales para nuestro cuerpo. Cada vez son más los estudios que avalan la importancia de ingerir estos alimentos, porque se han encontrado sustancias, sobre todo en estos alimentos de origen natural, en los que has mencionado y en otros que luego hablaremos. Sustancias que se llaman fitoquímicos. Son unas sustancias que aparentemente no alimentan, pero sin embargo son como catalizadores que actúan de una forma muy buena, muy positiva sobre la salud. Por ejemplo, antes hemos mencionado los isoflavonas de la soja. Este sería un fitoquímico. Es como si fueran medicinas naturales que están presentes en estos alimentos y no se han encontrado estas sustancias en ningún alimento de origen animal. Por eso, en ningún momento se puede pensar en prescindir de ello. En ningún momento. ¿Y se pueden sustituir por las que están en conserva? No, no se pueden sustituir. ¿Por qué hay frutas que están en conserva? Sobre todo frutas que a veces vienen de otras latitudes, porque es la manera de poder consumirlos, ya que a veces la distancia o los precios son caros y por eso se tienen que procesar. Un alimento cuando ha sido procesado, una fruta o cualquier otro alimento cuando está en conserva, lo que han hecho para que se conserve es desnaturalizarlo. Lo han puesto a cocer y luego le han añadido una buena cantidad de azúcar. Entonces, claro, ya no conserva intactos sus nutrientes, por lo cual no se puede sustituir en absoluto una fruta conservada de una fruta natural. Y para estar sano, ¿cuántas piezas de fruta tenemos que consumir al día? Algunos dicen que cinco. Sí. ¿Son muchas, pocas? Mira, según la OMS, la cantidad ideal serían tres piezas de fruta y dos de verduras u hortalizas. Por supuesto que si ingieres más cantidad, pues no va a pasar absolutamente nada. No va a pasar absolutamente nada. Lo que sí que quisiera decir es que el ideal sería tomar la fruta fuera de la comida. En España tenemos la costumbre de comerla como postre y según estudios se ha comprobado que se aprovechan mejor sus nutrientes cuando se come sola. Por ejemplo, esa gente que está acostumbrada a media mañana a picotear o a media tarde, pues es un momento ideal para comer una o dos piezas de fruta. Se van a aprovechar mejor sus nutrientes. ¿Y por qué debemos comprar frutas y verduras de temporada? Hemos escuchado en las opiniones de la calle que algunos decían que era porque son más económicos y otros porque están más frescas esas frutas. Sí, sí. Y las respuestas son adecuadas. Normalmente cuando se recoge la fruta de temporada se recoge cuando está en su grado de madurez. Entonces es cuando tiene mejor sabor, es cuando conserva mejor sus nutrientes y sobre todo cuando el precio es más asequible. Entonces en el contexto en el que estamos hablando de cómo comer de una forma sana con un presupuesto ajustado, pues el ideal es comer fruta de temporada. Normalmente como digo aparte de estar más sabrosa los precios son más económicos y sobre todo pues eso, nos van a nutrir más porque está justamente en su grado de madurez. ¿Y tienen la misma calidad las frutas y verduras que venden las grandes superficies que aquellas que podemos encontrar en los mercados de la calle? Sí, pues mira, yo en este caso pienso lo siguiente, normalmente en las grandes superficies compran sumas muy grandes de frutas y verduras para que se conserven esa cantidad de fruta pues las tienen que coger en un grado pues mucho más verde para que no se echen a perder y para que tampoco pierdan económicamente hablando. Entonces, igual no están tan maduras también intentan elegir aquellas piezas que son más atractivas a la vista con lo cual todo eso va a contribuir para el precio. Eso por un lado. Por otro lado cuando vamos a un mercadillo pues ahí encontramos toda variedad de frutas. Están las de categoría uno, dos, tres, más pequeñas o sea categoría o calibre son más pequeñas no tienen el mismo aspecto y normalmente quien vende esos productos pues son los mismos agricultores con lo cual no hay tanto intermediario y los precios se abaratan. Eso es. Entonces, hay diferencia de precios y a veces también de grado de madurez. Y ya casi para finalizar, ¿podemos mezclar diferentes tipos de hidratos, por ejemplo, pan y arroz en una misma comida? Sí, no pasa absolutamente nada. Lo importante como hemos mencionado al principio es que no abusemos de los hidratos de carbono, que entendamos que tiene que haber otro grupo de alimentos presentes, proteína, vitaminas, minerales, pero por ejemplo no pasa nada si comemos pues un plato de arroz, pues como a veces se hace un arroz a la cubana en España que es un plato bastante típico y acompañamos con un poco de pan. No pasa nada siempre y cuando no se abuse, pero justamente los hidratos de carbono es el grupo de alimentos que tiene que estar más presente en la alimentación humana. Entonces no va a pasar nada. Y ya para finalizar, ¿algunos consejos para poder ahorrar? Pues sí, hay algunas pautas que nos pueden servir de utilidad. Primero, pues que la persona elabore sus propios platos en vez de comprar alimentos ya precocinados. Segundo, hacer un menú semanal para que cuando se vaya a comprar se adquiera exclusivamente lo que se necesita. En tercer lugar, comprar marcas blancas. Se ha comprobado que la calidad no es inferior a la de los alimentos líderes o marcas líderes. Y luego, en cuarto lugar, pues tener la capacidad de evitar comprar aquellos alimentos que no son imprescindibles para la salud. Y por último, aprovechar las ofertas, promociones que hay en los supermercados es un buen momento para llenar también la despensa. Muchas gracias. Tomaremos nota de todas esas ideas y pautas, recomendaciones que nos ha dado en el programa de hoy. Lourdes Estalayo, dietista, nutricionista, gracias por venir. Un placer. Gracias a ti. Y le espero en próximos programas. Muy bien, gracias. Alimentarnos barato y bien no es imposible, aunque está claro que hay que contar con unos recursos mínimos. En estos momentos, los bancos de alimentos y diversas ONGs están ayudando a alimentar a muchas familias que están pasando por momentos difíciles. La solidaridad es ahora más importante y necesaria que nunca. Vamos ahora a ver un resumen de las ideas principales en el espacio en pocas palabras. ¡Gracias! Nos despedimos por hoy, pero antes de irnos les recuerdo que tienen a su disposición la web cpm.com.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y, por supuesto, les invito a que visiten la página web ofrecekursos.org donde encontrarán algunos cursos interesantes totalmente gratuitos. Además, si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, les invito a escribir al programa Mejor Cada Día al correo electrónico contacto arroba cpm punto com punto es. Nos vamos, pero ya saben, les espero el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.